La provincia de Buenos Aires Que me creo con experiencia Que creo que de las personas Que hoy se presentan El único que me supera en experiencia O tiene la misma experiencia Es Felipe Sola Que ha sido gobernador de la provincia ¿Cristina tiene alguna chance de presentarse? ¿La provincia? Me encantaría competir con ella Me encantaría Eso sería maravilloso No, no Yo no le saco los ojos a nadie Yo no le saco los ojos a nadie